Rango te quería hablar de que me ocurrió una putada Yo estoy en tercero de eso Este año me fueron algunas asignaturas mal Como mates, física, química y bueno Para extraordinaria y quería ir a por letras Pero la directora me explicó que tengo que coger Cuarto C, ya que también estaría mates Y las asignaturas que suspendí En letras, y estoy cabreado Porque no me dejaron escoger lo que quería Pues data, tuve biología, mates y física en junio Y recuperé todo Ah, claro, porque una vez empezaste Por uno ya no te dejan destroncar De ahí, tienes que seguir por ese lado Ah, que mal Estaba rico el pedazo de bárbaro, a ver, era carne Pero no sabemos que tipo de carne Yo siento que desperdició un año entero de mi vida Haciéndome sentir aún peor, pero al final de mes Voy a poder rendirlas Y escucharte me hace sentir un poco mejor Pero me da lástima que lo hayas tenido tan jodido Muchas gracias por Haberme leído Rango Lo aprecio mucho, ver tus directos y videos Me hace sentir mejor, besado A ver, pensad que, claro, es que Tú cuando estás en el colegio y el instituto es como Esto es la vida Es lo más importante que hay en el universo Y el mundo es tan grande El mundo fuera del instituto es tan enorme Las rencillas, las amistades, los amores, las notas Importan tan poco después Con esto no os estoy diciendo Pasad de estudiar, no hagáis los deberes No, no, nada por el estilo Es importante Por propio derecho Pero te parece que es todo Y no es todo Yo dibujaba, tío A mí me encantaba dibujar Y dejé de dibujar por estar en el instituto Currando un montón las asignaturas Para lo que me salió Yo hacía judo, hacía deporte Era deportista Dejé de hacer deporte para centrarme más en el instituto Me encanta escribir Me encantaba el humor Me encantaban Todo tipo de cosas que dejé Abandonadas por completo Por el instituto Porque era lo más importante Porque lo tenía que hacer Porque sin esto No iba a ser nadie nunca Y al final En mi trabajo No, o sea Obviamente parte de mi trabajo Tiene que ver con la persona que soy La persona que soy tiene que ver Con mis vivencias anteriores Pero al final Para el trabajo que he acabado teniendo No tendría que haber antepuesto Los deberes A dibujar Dibujar me sirve más En el trabajo que tengo ahora Que ninguna de esas cosas Escribir me sirve más Para mi trabajo actual Que esas cosas Entonces Correcto Es importante Pero no es lo más importante De tu vida ¿Vale? No lo sacrifiques todo Por eso No te quedes sin vida social Por estudiar más No te quedes sin todos tus hobbies Por estudiar más No pierdas toda tu vida Bajo la pretensión De que después Va a ser todo perfecto Porque no es así Cuantísimos amigos tengo Que hicieron sacrificios enormes Por sus estudios Y que al final Terminaron trabajando de algo Que no tenía nada que ver Con los estudios O no terminaron trabajando Tengo 30 años Tengo un montón de amigos De 30 y 31 años Que no han trabajado nunca No han cotizado nunca ¿Vale? Han hecho un trabajillo Que otro por ahí Más o menos relacionado Con lo que estudiaron Como de nuevo No os digo No vayáis a la universidad No os digo No estudiéis nada por el estilo No Pero La vida está hecha De muchas cosas Y aunque la pretensión sea Tú como niño Y adolescente Tu vida es estudiar Anteponlo a todo La nota es lo que te va a llevar Más allá Si no tienes un título No eres nadie Pero en cuanto tengas un título Tendrás la vida solucionada No No dejes de vivir a cambio A cambio de eso Y si pasa algo Si repites un curso O no sacaste la nota Que querías a la primera O estas cosas No pasa nada No pasa nada Puedes salir adelante No busques que pase eso Intenta que no pase eso Pero no dejes Tu vida Pasar Solo para conseguir Ese numerito Que quizás te permita Entrar En esa facultad Que quizás te permita Conseguir ese papelito Que quizás te permita Conseguir O no Quien sabe Un trabajo Que quizás puede ser O no Bueno La vida Está para vivirla Y dentro de la vida Hacemos cosas Que nos ayuden A vivirla mejor ¿Vale? Nuestro objetivo En la vida No es Conseguir el papelito El papelito Solo es una cosa Que podemos o no Querer dentro de nuestra vida Para conseguir otros objetivos El mundo De ahora No es tan simple De hecho El mundo de ahora Se parece más a esto Que os estoy diciendo yo Que a lo otro O sea La idea De vive toda tu vida Estudiando Y tendrás recompensa Valía más Hace 20 años Que ahora Porque ahora Hoy por hoy No te garantiza nada Garantías no tienes Es el camino Que quieres seguir A tope con el camino Que quieres seguir Dentro de unos límites No te desvivas tampoco No te pases Si tienes 14 años No pintas nada Quedándote una noche en vela Haciendo deberes ¿Vale? Si hay tantos deberes Que de un día Para el siguiente Te tienes que quedar La noche en vela Aquí sí que os lo digo Con todas las letras No los hagas Si tienes 14 años Y te han puesto Tantos deberes Que tendrías que pasarte La noche en vela Para terminarlos Vete a dormir La salud primero Mental y física Es que no dices Si al final No pasa nada El 90% de profesores No pasa nota De si hiciste Los deberes o no Y aunque la pasen Luego no lo contabiliza Para tu examen Sorpresa Tú ya lo sabías Es así No te digo No hagas nunca Los deberes Porque no Te ayudan un poco A estudiar Son una forma Que tiene el profesor De indicarte Que estudies Sin tener que hacer Nada a él Pero no lo antepongas A tu salud ¿Vale? No digas Ah bueno Iba a hacer Un recital De música Que me encanta Iba a hacer Un recital De música Que me encanta Y estuve practicando Con mi banda Pero tengo Un montón de deberes Bueno Ejercicio 29 Tal No tío Ve al puto recital Vive tu vida No desperdici Es que parece Que hay solo dos Extremos ¿Sabéis? O el perro flauta Que no hace absolutamente nada Y yo quiero vivir la vida Y se tira todo el día En el parque Tocando la flauta Con su perro Y de ahí el perro flauta O el chaval japonés ¿No? De voy a estudiar Y mi vida es el estudio Y moriré estudiando Si hace falta No Hay un intermedio Hay un intermedio Hay que ir priorizando Las cosas son así ¿Quieres labrarte un buen futuro? Busca una forma De poder ganar dinero En el futuro El título no es la única Es una de ellas Pero tampoco es perfecta En ninguna forma es perfecta Puedes hacerlo todo bien Y que nos salga bien al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!